Televidentes y seguidores de CERC Noticias Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy miércoles 22 de junio salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 2, 3 y 8. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para toda el área metropolitana de Valledupar. A 2220 asciende la cifra de contagiados por COVID-19 en el Cesar, así lo reportó el Laboratorio de Salud Pública Departamental. En un centro asistencial de Valledupar falleció la noche de ayer un preso de la cárcel judicial del Patio 4, identificado como Alcibiades Durán, quien se encontraba hospitalizado desde hace varios días por deficiencia renal. El recluso estaba procesado por hurto calificado, secuestro y porte ilegal de armas de fuego. En la unidad de cuidados intensivos de una clínica en la Florida de Estados Unidos, permanece Andrés Alfonso Zuleta García, hijo de Poncho Zuleta, quien dio positivo para COVID-19. La noche de ayer, falleció en la clínica Medicos Alta Complejidad del Caribe de Valledupar, otro de los quemados de Tazajera. Se trata de Carlos Manuel Barceló Moreno, un menor de 15 años quien presentaba heridas de segundo y tercer grado en el 45% de su cuerpo. En total han fallecido en la capital del Cesar 10 personas víctimas de este hecho. Valledupar no implementará el modelo de alternancia en los establecimientos educativos privados y oficiales en lo que resta del año, así lo informó el alcalde, Mello Castro. Donde tuvimos la participación de los padres de familia, de los estudiantes y de los rectores, hemos tomado la decisión de que no se implementará el proceso de alternancia en Valledupar. En agosto, se espera el pico más alto de la pandemia en el Cesar. El departamento hoy tiene una ocupación de 45,9% de la ocupación de camas UCI. El Cesar sigue por debajo de la media nacional en la incidencia del COVID-19. Un temblor de 5,4 grados sacudió al departamento del Cesar. El sismo se produjo a las 10 y 16 de la noche anterior y, de acuerdo al Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 101 kilómetros cerca a la costa caribe. El alcalde de Chiriguaná, Iván Camaño, aseguró que en menos de tres meses han recibido un sinnúmero de intentos de hurtos virtuales a las arcas del municipio. En la semana anterior, gracias a la reacción inmediata de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, se evitó el hurto de 400 millones de pesos. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, anunció que el Laboratorio de Salud Pública Departamental adquirió un termociclador, un robot para extracción automatizada de RNA y un ultracongelador que agilizarán la toma y procesamiento de muestras de COVID-19. ¡Gracias por ver el video!